Música Alerta de tsunami tras un terremoto de 7,9 cerca de Papua Nueva Guinea Actualidad y noticias del mundo En la actualidad se están registrando una gran cantidad de sismos de magnitudes diferentes entre los 4 y 6 grados En las cercanías del terremoto Según podemos ver en el mapa del video Un terremoto de magnitud 7,9 cerca de Papua Nueva Guinea Activó este sábado una alerta de tsunami para varias islas del Pacífico Occidental Anunció el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico, PTWC, por sus siglas en inglés El PTWC dijo que era posible que olas de tsunami de entre 1 y 3 metros de alto Golpearan zonas costeras de Papua Nueva Guinea, Indonesia, Nauro e Isla Salomón Mientras que en Nueva Zelanda el Ministerio de Defensa Civil lanzó una alerta para todas las costas del país El temblor se produjo a las 10.51 GMT en el mar, a 60 kilómetros al este de Taron, una localidad de la isla de Nueva Irlanda, a 75 kilómetros de profundidad Su magnitud, que en un primer momento se evaluó en 8, fue poco después revisada en 7,9 por el Instituto de Estudios Geológicos de Estados Unidos, USGS La mayoría de los habitantes de esta región reside en viviendas vulnerables a los sismos Es posible que haya heridos y daños, explicó el USGS en un boletín de alerta La mayoría de los habitantes de esta región reside en viviendas vulnerables a los sismos Es posible que haya heridos y daños Los sismos son frecuentes en Papua Nueva Guinea, situada frente al Cinturón de Fuego del Pacífico La pasada semana, se registraron dos importantes sismos en esta región, frente a las Islas Salomón, que no causaron daños importantes En 2013, el archipiélago de la Salomón, donde viven cerca de 500.000 habitantes Se vio sacudido por un sismo de magnitud 8 y un tsunami que dejó al menos 10 muertos y a miles de personas sin hogar Actualidad y noticias del mundo Actualidad y noticias del mundo